Alfredo Castillo, comisionado por la seguridad y el desarrollo de Michoacán, gusto en saludarte, Alfredo, buen día. Ciro, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio, qué gusto saludarte. No sé si escuchaste a Hipólito hace unos momentos. Prácticamente escuché todo, la primera parte no, pero sí lo que tú dijiste. Sale con una idea de que pues lo metieron ustedes a la cárcel para salvarlo, que le pasara algo, Alfredo. Bueno, es importante, Ciro, a lo mejor dar todo el contexto para que el auditorio pueda comprender tal vez un poco lo que dice Hipólito y sobre todo posiblemente cuál sea el razonamiento del juez y de los magistrados. Y al final las circunstancias puede ser que se acomoden y esto genere suspicacia. Yo lo que te comentaría es que cuando se da el homicidio de estas dos personas, estas dos personas que aparecen calcinadas, yo asisto a Buenavista, los ánimos estaban muy encendidos porque no habíamos tenido fallecimientos o no habíamos tenido muertes. Prácticamente era el primer caso desde la entrada del gobierno federal en donde no podríamos atribuirle un enfrentamiento, pero sí a hechos en donde se advertía que podía haber algún tipo de presencia de gente de la comunidad y no de templarios. Entonces, cuando yo estuve ahí, varias personas me hicieron el señalamiento de que querían denunciar y de que querían ellos hacer la imputación sobre personas en específico y que yo había reiterado en repetidas ocasiones que lo importante era la denuncia y que ellos querían denunciar. Hubo una señora que declaró y que dijo que a las 10 de la noche había visto a determinadas personas, entre ellas, según esta señora, que había visto a Hipólito en un retén a las 10 de la noche. Cuando estas personas fueron encontradas sin vida al otro día, el cronotanodiagnóstico, que es el saber cuántas horas la gente lleva de fallecida, decía que tenían 6 horas de haber sido calcinadas. Esto es más o menos como de las 12 de la noche a las 6 de la mañana que fueron encontrados los cuerpos. Y había peritos que decían que estas personas habían sido torturadas y que la tortura y demás y todo había sido como de una hora a 40 minutos aproximadamente. Esto significa que, aunque podía haber coincidencias, en ese momento el Ministerio Público, con la declaración de la señora, con el cronotanodiagnóstico, con la coincidencia en tiempos y demás, hace la consignación al juez y el juez considera que existen indicios en ese momento. Cuando se va a un tribunal de apelación, el tribunal de apelación hace una consideración diferente. El tribunal de apelación lo que dice es que una cosa es lo que pudo haber sido el hacer presencia en el levantamiento y que otra cosa diferente es el hecho de que estas personas hayan aparecido sin vida y que no hay evidencia incontrovertible que señale que efectivamente estas personas fueron las que causaron la muerte y que es necesario seguir aportando más pruebas y por eso dice, bajo las reservas de ley, porque da tiempo en este caso para que el Ministerio Público pueda aportar otros medios de prueba o convicción para fortalecer la acusación. Entonces, en su momento, perdón Ciro, en su momento lo que hizo el Ministerio Público fue decir, bueno, vamos a ver si con estos elementos, y sí hay que reconocer que había una presión por parte de la sociedad de decir, estamos denunciando y ustedes no hacen nada, y que sea el Poder Judicial el que resuelva y que el Poder Judicial diga o determine si considera si son elementos suficientes o no suficientes. En este caso estamos hablando para un auto de formal prisión. que tú sabes que un auto de formal prisión requiere menos elementos que una sentencia condenatoria. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que un juez ha dicho, un juez, un tribunal de alzada ha dicho, independientemente de la imputación de una persona, no es suficiente estos elementos para continuar el proceso. Ministerio Público, apórtame más datos. Y en este caso Hipólito posiblemente considera que si no ha llegado a ese punto, pues el encono que existía entre mucha gente de allá que consideraba que él podía ser responsable, pues ellos al considerar que no había una justicia por parte de la autoridad, lo que podría haber venido es una justicia por propia mano y de ahí su afirmación. Afirmación. Afirmación, pero de ninguna manera hubo un acuerdo con ustedes. Hipólito dijo, escóndanme, aunque sea en la cárcel, no me vayan a matar. No, 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 pero lo que sí te puedo decir, jamás hubo un acuerdo de ese tipo. Bueno, tú escuchaste a Hipólito sobre su coraje en el momento, pero es una de las situaciones que yo he tratado a veces de explicar porque el derecho se convierte en una cuestión muy técnica en este tipo de circunstancias entre lo que consigna el Ministerio Público, un juez, un tribunal de alzada, un colegiado, la Suprema Corte, y cuando tú ves este tipo de situaciones, yo siempre les he dicho, miren, si absolutamente todas las consignaciones con indicios tuvieran que ser sentencias condenatorias, pues no existirían jueces, o no habría tribunales de alzada o de apelación, y en este caso había algunos indicios que en su momento, y esta es otra de las cosas, cuando se tiene a veces tan poco tiempo, y digo, ¿por qué poco tiempo? Porque dentro de las 48 horas que tiene el Ministerio Público, nosotros ya no tenemos el arraigo, a lo mejor si hubiera existido el arraigo, dices, bueno, lamentablemente tendremos que usarlo, o dirías, bueno, hasta que yo la integre perfectamente, pero en el tiempo de la integración perfecta, a lo mejor ya sea un enfrentamiento en la comunidad de una manera muy alejada, ya teníamos el antecedente de que había existido, que cuando ellos consideran que las instituciones no impartían justicia, ellos querían hacer su propia justicia, entonces hay que ver cada caso en su propia dimensión, y no compararlos con otros. ¿Cómo va? Bueno, dice que a las 10, junto con 100, alrededor de 150 personas, van a buscar toda la información para poderse sumar a las fuerzas rurales allá en la ruana, ¿sería esto posible, recibir de golpe a 150 personas? Mira, 150 personas son muchas, pero qué bueno que vayan, a lo que vamos es a tomarles huellas biométrico, toxicológicos, papeles y demás, y a lo mejor de esos 150 habrá 30 que sean aptos, o 60, no sé, habrá que ver, porque algo que es muy importante para el tema de la fuerza rural, es que estamos yendo sobre todo en el tema de la mística y de los valores, y no queremos gente con ánimo de venganza, sino queremos gente que esté buscando la justicia, y que las comunidades sientan que las representan, no queremos al grupo de una persona como para que lo defienda, sino queremos que sean personas que estén avaladas por la comunidad, y después pasará por la propia comunidad para que ellos digan si se sienten representados por estas personas o no, y también hay que ver los parámetros de la ONU para saber el número de policías que se requiere por el número de habitantes, y sobre esa base tendremos lo que será el total de policías que requiera Bonavita a la ruana para brindarle su seguridad. ¿Qué números traen ahora, Alfredo? Ahorita tenemos el último, bueno, tenemos 550 personas, mañana tenemos el evento en Sicuirán, que va a ser ahí en La Huacana y Churumbuco, que es el siguiente municipio. En el caso de Apatzingán, que yo lo había comentado anteriormente, ¿Qué iba a ser la semana pasada? Ahí tenemos un matiz diferente porque ya podría ser Fuerza Ciudadana, no Fuerza Rural porque Apatzingán ya se convierte en un municipio con otro tipo de indicadores, y en ese sentido seguimos trabajando la valoración de expedientes, nos han pedido inclusive las gentes de la propia comunidad que están analizando los expedientes, que unos no quieren formar parte de la Fuerza Rural, que quieren ser parte de Fuerza Ciudadana, y les decimos que efectivamente que ellos irían más bien para este tipo de corporación, entonces hay que trabajarle un poquito más y tal vez hay un segmento pequeño que es el que haga frontera con Tepacaltepec y con Buena Vista los que sí pudieran ser Fuerza Rural y en esa logística nos mantenemos todavía. Entonces, ¿Cuántas Fuerzas Rurales al día de hoy? Hasta este momento son, vamos, que tenemos el registro, porque también hay que distinguir algo. Nosotros estamos dejando que cualquier persona haga su solicitud. Una cosa es hacer su solicitud y otra cosa es cerrar. ¿Pero ya integrados, Alfredo? Ya integrados son 550 los que tenemos ahorita. Pues seguimos, seguimos atentos a Michoacán. Gracias por esta explicación, Alfredo Castillo. Al contrario, Ciro, muy buenos días. Gracias, el comisionado para la seguridad y el desarrollo michoacán, Alfredo Castillo.